Este plátano, maduro, asado, tabasco se llama plátano macho, pero es exquisito. Se le puede poner queso, queso fresco. También nata. No les quiero abrir el apetito. Acabo de comer unos frijoles negros también, suculentos, exquisitos. Y esta es la más importante comida de esta región, yo creo que de Oaxaca, aunque tiene una variedad de guisos, de comidas Oaxaca. Esta es la clayuda, la reina de todos los platillos tradicionales de Oaxaca. Este maíz, también del Istmo, es un maíz especial. La milpa no crece muy alta porque hay muchos vientos. Aquí está la ventosa. Entonces, es un maíz criollo, orgánico, que crece poco, pero que es único. Nada que ver con el maíz transgénico, que no vamos a permitir que se cultive en nuestro país, porque nosotros tenemos una gran variedad de semillas nativas. El maíz es originario de México. Bueno, ya hablamos.